Así que no estás trabajando por el momento, Fernando. Ya le dijeron que se ve radiante, señora. Gracias. Estoy feliz. Bueno, respondiendo a la pregunta, renuncié hace algunos meses. Fernando, sé que nos conocimos apenas ayer. Y quizá no tenga derecho a preguntarte. Usted puede preguntar lo que sea, lo que sea. ¿Por qué mi hija y tú no están juntos? Ah, lo mismo me pregunto yo, Soledad. Amo a su hija con todas mis fuerzas. Lo sé. Se te nota. Por eso me atreví a preguntarte. Bueno, estoy intentando reconquistarla. Pero, Ana... Mi hija, Fernando, te ama. Te ama. Así que sigue luchando por ella. No te des por vencido. Ay, no, 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 no. Mis náuseas se están aumentando al cuadrado. Fíjate, mi urticaria al quinto. Voy a vomitar. Yo también voy a escupir. Pero fíjate que antes voy a hablar contigo. Mira, Ana, acá tengo muchos problemas como para estar lidiando contigo. Así que ya, por favor. Así que fingiste ser la hija de mi mamá. Mi mamá. Todos cayeron redonditos sin bien ganas. Ay, no sabes injusto qué me dio decirle a tu mamá. No te perdones, Soledad. No, no, no. Es que hubieras visto la cara que puso Soledad. Una cachetada. Una cachetada. No le pasa nada al bebé. Andalo. Una cachetada, por favor. ¿Todo bien, empleada? Sí. Realmente sí. Fíjate, te voy a contar lo que me organizó Fernando, tu ex. Un evento inolvidable. Ah, un evento. Eventazo. Eventazo para que mi mamá y yo nos encontráramos. Imagínate, puse en el jardín una pasarela con harta flor bien fina, sus luces y luego como un show, básicamente. Ay, pues no me lo hubiera perdido por nada de este mundo. No hubiese sido invitada. ¿Y qué haces aquí, eh? Porque sí sabes que me das una flojera inmensa. ¿Te da flojera por el embarazo? Sí, sí, sí. Ay, por favor. Ya, 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 ya. Fíjate, Fernando me lo dijo. No, pues ya te sugiero que no hables con ella porque ya sabemos cómo eres, pero sí tiene caso. Tiene caso porque es importante que sepas y que no se te olvide que no soy ninguna dejada. Que se te graba en la cabeza que voy a defender a todos los que quiero. Te dice... No me toques. Entonces no te metas con los míos. Ni con mis niños, ni con mi mamá, ni con siete. ¿Estamos? Ahorita te salvas. Pero cuando nazca la criatura... Ay, mi hija, agárrate porque ahora sí no respondo. Ay, qué miedo, eh. Uy, mamásita, pues deberías de estar queblando. Perdón. Buenos días, señora Vázquez de Castro. Buenos días, licenciado Torres. Ya, terminaste de enacar. ¿Y tú de envenenar? No, no terminé de envenenar. Aguas, aguas. Porque está pica y cae envenenar. Y tiene risa falsa. Yo consideré que el hijo que esperaba con Isabela debía crecer en un hogar estable. Por eso me casé con ella. Pero esa mujer es bala. Bueno, eso yo no lo sabía. Poco a poco me fui dando cuenta. En todo caso fue el problema que agredió a mis hijos. Ay, pero qué barbaridad. Bueno, y en cuanto a Ana... Bueno, vamos, en pocas palabras, cuando me casé con Isabela, ella sufrió mucho. Se desilusionó de mí. Y la verdad es que no me ha podido perdonar. Para colmo, mi hermano Diego se enamoró de ella. Y eso, bueno, complicó las cosas. Claro. Sí, caray. Lo de ayer seguramente te dio buenos puntos con mi hija. ¿No es así? Sí, sí, señora. Me dio un abrazo y un beso en la mejilla. Parezco donde siento. Bueno, ¿y luego qué sigue, hijo? Bueno, sigue, sigue. Conquistarla con más acciones. Demostrarle que la amo. Bien dicho. Porque amores son acciones y no buenas razones. Ana es una mujer... Creo que ya se lo dije, ¿no? Sí. Una mujer extraordinaria. Sí. Y ella se merece todo. Quiero hacerla feliz. Quiero esforzarme cada día por enamorarla. Quiero arrancarle cada día una sonrisa. Quiero darle una familia. La familia que ella siempre ha deseado. ¿A mí? A ti me encanta. ¿Entonces? Pero es que hoy en la noche, justo hoy en la noche. Hoy, hija. Ay, ma, pero es que... A ver, Ángel vendría por nosotros, ¿verdad? Te dije que si ya está todo arreglado, ¿cuál es el problema? Pues el high command. ¿El qué? El comandante en jefe, ma, don Fernando, le tengo que preguntar. Ah, ah, hija. No va a haber ningún problema. Ay, si la otra ya sabe, ¿no? ¿Cómo sabes? Ten confianza en tu mamá. Yo lo sé muy bien. Mamá, tú no sabes quién es don Fernando. Claro que ahorita está mucho más alivianado que nunca. La verdad. ¿No? No. Bien. Ahora. Señor, yo me voy. ¿Me puede dejar de ver así porque me está poniendo bien nerviosa? ¿Cómo te ve mi papá, Ana? Pues así, míralo, como sorprendido. ¿Y por qué la ves con los ojos brillosos? Sí, como así, como... ¿Y brillosos? Sí, tú. Sí, tú. Es que se ve muy bien. ¿O no, o no? Sí. Ya. Me están apenando. Mejor me pinto de colores porque si no vamos a llegar tarde, ¿eh? Ajá. Gracias, señor. No tienes nada que decir, hermano. ¿Qué te divertas? Les quiero, gracias. ¿No quieres salir, papá? No, yo... Ay, buenas noches. Buenas noches. Oye, papá, ¿por qué te cachas con la boca quieta? Así. Así, así, así. ¿Yo? Sí, tú, así. A ver, a ver, a ver. Yo no hice eso. No, no, no. Sí. Si te gusta tanto bailar y ahorita no estás trabajando, ¿por qué no tomas clases de baile, papá? No suena mal, hijo, pero, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Como quiero demostrar que estoy cambiando. A Ana le gusta bailar, ¿no? Voy a tomar clases de baile con ella. Mmm. Mmm. ¡Vamos! ¡Vamos!